Por último, se apareció a los once y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado se salvará, pero quien no crea se condenará. A los que crean acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes y si beben algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados». Así, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, se elevó al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos partieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor y confirmando su palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor Ide por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Monseñor Agustí Cortés y Soriano Obispo de San Feliu de Llobregat. Barcelona, España Hoy habría mucho que hablar sobre la cuestión de por qué no resuena con fuerza y convicción la palabra del Evangelio, por qué guardamos los cristianos un silencio sospechoso acerca de lo que creemos, a pesar de la llamada a la nueva evangelización. Cada uno hará su propio análisis y apuntará su particular interpretación. Pero en la fiesta de San Marcos, escuchando el Evangelio y mirando al Evangelizador, no podemos sino proclamar con seguridad y agradecimiento donde está la fuente y en qué consiste la fuerza de nuestra palabra. El Evangelizador no habla porque así se lo recomienda un estudio sociológico del momento, ni porque se lo dicte la prudencia política, ni porque le nace decir lo que piensa. Sin más, se le ha impuesto una presencia y un mandato, desde fuera, sin coacción, pero con la autoridad de quien es digno de todo crédito, ve al mundo entero y proclama el Evangelio a toda la creación. Es decir, que evangelizamos por obediencia, bien que gozosa y confiadamente. Obviamente, nuestra palabra, por otra parte, no se presenta como una más en el mercado de las ideas o de las opiniones, sino que tiene todo el peso de los mensajes fuertes y definitivos. De su aceptación o rechazo dependen la vida o la muerte, y su verdad, su capacidad de convicción, viene por la vía testimonial, es decir, aparece acreditada por signos de poder en favor de los necesitados. Por eso es, propiamente, una proclamación, una declaración pública, feliz, entusiasmada, de un hecho decisivo y salvador. ¿Por qué, pues, nuestro silencio? ¿Miedo, timidez? Decía San Justino que, aquellos ignorantes e incapaces de elocuencia, persuadieron por la virtud a todo el género humano. El signo o milagro de la virtud es nuestra elocuencia. Dejemos al menos que el Señor en medio de nosotros y con nosotros realice su obra, estaba, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban.